Hoy, en Plataforma TH, servicios de salud en Tlaxcala entran en crisis. La inseguridad está a la orden del día en Tlaxcala. Los títeres como títeres en la inauguración del Festival Internacional del Títere. Guamantla TV agradece tu preferencia a lo largo de este año. Un año de llevar hasta ti la información y los hechos más relevantes a nivel local. Creciendo cada día más para que tengas la noticia a través de nuestras diferentes vías de comunicación. Y de esta forma, estés enterado de lo que acontece en nuestro querido pueblo mágico de Guamantla. Gracias por formar parte de Guamantla TV, ya que sin ti no hubiera... ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Y para dar inicio con este programa, vamos a nuestra editorial. Este sábado, en busca de información que reclamaban ciudadanos que sigue este espacio, el medio se topó con una actitud que deja mucho que desear cuando se trata de servidores públicos que, se supone, trabajan por amor a Guamantla. La burocracia, dice un documento emitido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, está infestado por una plaga de contradicciones, porque entraña eficacia e ineficiencia, eficiencia y deficiencia, libertad y despotismo. Palabras más certeras no puede haber para una tarea en la que los empleados públicos son quienes forman parte de esta burocracia. En efecto, un empleado público alcanza la eficacia cuando cumple cabalmente con la función que le ha sido asignada, mientras que por el contrario se hace ineficaz. En este sentido, un empleado público será eficiente cuando cumple en tiempo y forma con una tarea determinada, pero será deficiente si obra contrario a dicha condición. Viene a colación el punto luego de que esta misma semana se corroboró la tendencia de ciertos empleados públicos de la Administración Municipal que, en franca ineficacia y deficiencia, se ocultan bajo el argumento de yo no doy entrevistas para cumplir cabalmente con la responsabilidad que les fue conferida. En comercio, en limpia, en seguridad pública de las que se tienen evidencias y en otras tantas áreas de la Administración, se escuchan estas salidas tan ineficaces como deficientes. Desconocen algunos empleados de la Administración Pública lo que Jorge Fernández Ruiz Sigo citando el documento de la UNAM mencionado anteriormente que la noción de empleado público se enlaza con la defunción pública explicable como la actividad esencial del Estado contemporáneo fundada en la idea de soberanía cuya realización satisface necesidades del Estado, del aparato gubernamental, de la Administración Pública, de los entes públicos. Y bajo este esquema, vemos con tristeza que haya empleados públicos que no satisfacen las necesidades de una Administración Pública. De acuerdo con la definición de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el empleado público es la persona que pone su actividad en servicio del Estado a cambio de una retribución determinada. Ergo, aquellos empleados públicos que no cumplen con las funciones que les han sido encomendadas están gozando de una retribución mala vida o deficientemente ganada. Reza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 108. Para los efectos que alude este título, se reputarán como servidores públicos a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa, en la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, entre los que se encuentran invariablemente los ayuntamientos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artículo 108, dice textualmente, Todo servidor público será responsable, política, administrativa, penal y civilmente de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Más adelante, en el artículo 111, la ley dispone lo siguiente, La responsabilidad administrativa de los servidores públicos se hará exigible por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones. El procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas se desarrollará y hará autónomamente. La responsabilidad administrativa se sancionará según su gravedad con amonestación, multa, suspensión, destitución o inhabilitación del empleo, cargo o comisión. La sanción económica deberá establecerse de acuerdo a los beneficios obtenidos por el responsable o de los daños o perjuicios causados, pero no podrá exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. El servicio público, por ser servicio, es un honor que debiera estar regido por la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia que deben observar y nunca por actitudes despóticas alejadas de la cercanía con la ciudadanía. Y en este sentido, los medios de comunicación servimos como enlace entre la ciudadanía y los funcionarios o servidores públicos. Por eso, cuando buscamos a un empleado público, se trata de contar con la versión oficial para no incurrir en mentiras o difamaciones. Por eso, en el asunto que nos ocupa frente a los reclamos ciudadanos, este medio buscó, sin respuesta por parte del Departamento de Comercio, la postura oficial. Vamos a un corte comercial. El mejor servicio para el cuidado de tu auto en Autolavado, el Cadillac. Te ofrecemos servicios profesionales como lavado de alfombras y vestiduras, pulido y encerado, cambio de aceite, estética profesional. Estamos ubicados en Morelos Poniente, número 506, en Huamatlatlaxcala. Autolavado, el Cadillac. Es un verdadero gusto estar con ustedes en esta ocasión. Y bueno, quiero empezar hoy con un video que empieza a dar ya la vuelta a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que bueno, verdaderamente es lamentable. Yo les invito a ver las imágenes y después comentaremos lo sucedido en uno de los municipios del estado de Tlaxcala. Pero aquí lo que yo les quiero pedir sobre todo es discusión. Se trata de imágenes fuertes, se trata de una situación que bueno, pues nos va a generar incluso algún shock, precisamente por la fuerza con la que se presentan estos acontecimientos. Los invito a que veamos este video, que además es muy breve, pero muy significativo, muy ilustrativo respecto de lo que ocurre aquí en Tlaxcala. A ver, pero me mandaste a las demás, ¿no? No, no, no vistes las caras. ¡Quítate, Sofí! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Suscríbete al canal! ...es un caso de violencia que trasciende las fronteras de algo que podría suponerse como acoso escolar, de lo que platicamos la semana pasada y que hoy se ve involucrada una madre de familia que agrede de manera vergonzosa a una alumna que se supone había estado acosando a su hija. Cualquiera que sea la situación que pueda presentarse, lo que sí no podemos permitir los tlaxcaltecas es que se dé de una manera violenta cualquier reclamo, cualquier solución a los problemas que nos aqueja. Definitivamente es reprobable el hecho de que una alumna cometa violencia o acoso escolar en contra de otra, pero todavía más reprobable es que una madre de familia intervenga y haga lo que hizo en este video. De verdad que se trata de una acción por demás reprobable y que además debe ser denunciada. No podemos permitir que este tipo de situaciones se presenten en virtud de que para eso tenemos la inteligencia y para eso tenemos la boca, para arreglar nuestros problemas y nuestras diferencias, nunca a través de la violencia. Y bueno, vamos a pasar ahora sí al tema que nos ocupa y quiero decirles que esta semana colapsó el servicio de salud de Tlaxcala, luego que miembros de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud realizaron manifestaciones en hospitales, centros de salud e instituciones públicas. El motivo, exigir al gobierno de Tlaxcala el pago de prestaciones de fin de año y eliminar el acuerdo de sucesión de bases laborales a familiares, entre otras cosas. Resulta decepcionante para el grueso de la población, esa que sufre día a día la necesidad de un servicio de salud del sistema público, pues además de un trato despótico y en muchas ocasiones de mala gana, se suma la falta de medicamentos, una sobrecarga de pacientes que no pueden ser atendidos por el personal en funciones y también se suma ahora, pues una serie de peticiones laborales por demás excesivas e insultantes para quienes buscan una oportunidad laboral en diferentes áreas del quehacer humano. De pronto, los hospitales brindaron únicamente servicios de urgencias, mientras que el resto de los servicios fueron suspendidos, previa condición de que el gobierno del Estado acceda a las demandas de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Desde los primeros momentos, los integrantes de la organización sindical dejaron en claro su negativa de negociación en caso de que se mantenga la propuesta de modificar el contrato colectivo de trabajo en la institución tras un aparente desfalco financiero que enfrenta a la Secretaría de Salud. Desde la perspectiva de los dirigentes del Sindicato, hay supuestos indicios de faltantes en el programa del Seguro Popular, motivo por el cual los trabajadores afiliados al organismo sugieren que, pues prácticamente por ello perderían sus vales de fin de año y la reducción de sus aguinaldos. Resulta insultante. Sin embargo, que una de esas prestaciones, en voz de los propios sindicalistas, la de los vales de despensa, equivalga en promedio a unos 10 mil pesos para cada uno de los 8 mil trabajadores, lo que representaría unos 80 millones de pesos. Estos datos, que quede claro, fueron dados a conocer por los propios representantes de los trabajadores sindicalizados. Como parte de sus demandas, exigen también la rescisión del contrato con la empresa encargada de surtir el medicamento al organismo ante la falta de medicamentos que, obviamente, afecta a los usuarios de los servicios de salud. En este escaramuza, la secretaria a nivel federal urgió al secretario de la dependencia en la entidad, Alejandro Guarneros Chumacero, para que resuelva a la brevedad la demanda general y se lleve a cabo la tercera etapa de formalización laboral y, con ello, la contratación de hasta 400 trabajadores principal médicos y especialistas y enfermeras. En la misma dinámica, la dependencia federal solicitó a la dependencia estatal una revisión financiera con la cual daría certeza en el proceso de negociación y formalización laboral. Recordemos que estas movilizaciones afectan a 22 instancias entre centros de salud, hospitales, oficinas centrales y jurisdicciones sanitarias, lo que se ven afectados con estas movilizaciones. Y llama la atención es la postura de la secretaria general de la sección 27 del sindicato Blanca Águila Lima, quien insiste en defender el proceso de formalización laboral, además de exigir la renuncia de Alejandro Guarneros, con el argumento de que se niega a realizar nuevas contrataciones, despidos injustificados y no respeta los convenios establecidos previamente. Recordemos entonces que el gobierno estatal quedó manifiesta la posibilidad de dichas movilizaciones provocarían que Tlaxcala incumpla con un derecho presidencial y probablemente es que el asunto trasciende la jurisdicción estatal y se instale en el ámbito federal, lo que modifica la perspectiva del problema. Luego entonces, la petición de renuncia del secretario de Salud en la entidad resulta dolosa y contraria a los principios de las demandas laborales. Incluso, veamos definitivamente el mensaje a la próxima administración estatal sobre las condiciones que buscará imponer el sindicato antes de la toma de protesta a efecto de garantizar la gobernabilidad de la entidad al próximo gobernador electo, Marco Antonio Mena Rodríguez. Aquí, la representación sindical busca acomodar a 400 empleados de los llamados de contrato, pues habría un compromiso de la dirigencia para obtener ciertas posiciones políticas, entre ellas la alcaldía de Blanca Águila hace tres años y sobre todo porque muchos de esos trabajadores de contrato formaron parte de las brigadas de promoción del voto al actual gobernador electo, Marco Antonio Mena Rodríguez. Ahora entonces, no es otra cosa más que exhibir el músculo político con el cual se buscan los reacomodos frente al arribo de una nueva administración estatal. Y bueno, pues en este caso, también debemos destacar que Juan Corral Mier, diputado por Tlaxcala, en San Pablo del Monte, llevó agua a su molino para señalar a los tlaxcaltecas que la salud es un tema prioritario que requiere una constante atención. Al entregar sillas de ruedas, avisó, mencionó, que en cada municipio entregará una silla en los diferentes recorridos que haga a través de la entidad con el propósito de vincularse con los ciudadanos. Pero dijo, la salud es una responsabilidad que no se puede soslayar en el Estado ni en cualquier otra parte. Entonces, el legislador dijo, nuestra labor como diputado federal también tiene que ver con la atención de diversos temas. La salud es una prioridad y en nuestras posibilidades entregaremos 59 sillas de ruedas más, es decir, una por cada municipio del Estado. Total que, a río revuelto, se han perdido los objetivos de esta lucha, pues las movilizaciones, los trabajadores de la Secretaría de Salud exigen la salida de Alejandro Chumacero de la dependencia. Y aquí caben algunas preguntas. A dos meses de concluir la administración estatal, ¿qué caso tiene la renuncia de un secretario de Educación? ¿Por qué desgastar y polarizar a la sociedad tlaxcalteca en un momento de transición política y gubernamental? ¿Valdría la pena dar respuesta a estas interrogantes? Pero, como sabemos, quedan en letra muerta. Bien, ¿valdría la pena promover la reflexión entre la sociedad tlaxcalteca sobre los tiempos y las agendas que deberían tener prioridad en nuestra entidad? Si, como ha planteado Blanca Águila Sánchez, el caso de que el gobierno de Mariano González Salud no dé respuesta alguna a las inconformidades, entonces los próximos días tendremos conmovilizaciones de esta naturaleza. Esta crisis se prolongó por más de 24 horas que el propio sindicato había establecido como límite para la exposición de sus demandas, lo que al provocar el cierre de calles en las inmediaciones de la capital del Estado provocó también la molestia de la población en general que parece, obviamente, afectada por este tipo de presiones. Total, como siempre, a que esperamos que se cumplan las promesas de servicios de salud de calidad y calidez que presumen los trabajadores del sector. Hasta aquí llegamos con esta información y me gustaría invitarlos a que vayamos a un corte comercial y regresamos con más análisis de Tlaxcala. ¡Suscríbete al canal! Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto FIFMEX Autotransportes Tlaxcala, Apisaco o Amantla la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Apisaco o Amantla. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pon a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, Barrio de San Miguel, en Guamantla, Tlaxcala. Teléfono 012474721938. Reporto en materia de seguridad. Particularmente llama la atención que la instancia encargada de Procuración de Justicia no haya hallado secte, Gisela Santa Cruz, Santa Cruz, no llegó a la reunión programada para este viernes en el Congreso del Estado con líderes y diputados locales. De acuerdo con la agenda establecida, en dicha reunión se abordarían las demandas relacionadas con el alza en el costo del pasaje, la homologación en la renovación de unidades y la invasión de rutas por parte de la empresa de autotransportes Tlaxcala, Apisaco, Guamantla, ATA. Y aunque los representantes de los transportistas ya habían faltado a las primeras reuniones, llama la atención que en la representación del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Poder Legislativo, Javier Vázquez Sánchez, y el equipo colegiado, todos los integrantes del ayuntamiento se erigen como integrantes del máximo órgano de gobierno que de ninguna manera sancionar a un igual. Se trata de un caso más de ignorancia dentro del servicio público que está aderezada con otra mentira, en virtud de que una obra que, a decirle al alcalde, tiene un proyecto mal hecho, por lo que los recursos aprobados por la Cámara de Sánchez Ríos, que nos viene a hacer ciertos comentarios y análisis precisamente a propósito del inicio del Festival del Títere. Regresamos después del corte. El mejor servicio para el cuidado de tu auto en Autolavado, el Cadillac. Te ofrecemos servicios profesionales como lavado de alfombras y vestiduras, pulido y encerado, cambio de aceite, estética profesional. Estamos ubicados en Morelos Poniente, número 506, en Huamatlatlaxcala. Autolavado, el Cadillac. El Cadillac. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto, recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fidmex. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, quiero darle la bienvenida en este espacio, Plataforma TH, al licenciado Héctor Sánchez Ríos, quien en esta ocasión viene a platicarnos sobre un tema de vital importancia particularmente para los huamantlecos. Y es que precisamente en el contexto de la inauguración del Festival Internacional del Títere vienen ciertas reflexiones. Adelante Héctor, ¿Por qué encontramos esta ocasión con este tema? Buenas tardes, gracias. Venimos a comentar por qué los títeres del títere. Todos sabemos que el inmueble que alberga a este gran museo es un patrimonio histórico de nuestro pueblo de Huamantla. Data del siglo XVIII, el cual primero funcionó como casa habitación y posteriormente el 9 de agosto del 91 se inaugura como museo. Remodelado en 2001, 2012, ha hecho muchas cosas. Aquí la pregunta es, anuncian con bombo y platillo una edición más del Festival Internacional del Títere y Huamantla migajas. ¿Por qué migajas? Y tristeza. La cuna es el estado de Tlaxcala, efectivamente. Pero si mal no lo recuerdo o me equivoco, ¿Quién crea? ¿Quién impulsa? ¿Quién anda por todo México con su carpa, sus títeres o autómatas, como quieran llamarles? Es la familia Rosete Aranda. Perfecto. Que curiosamente, creo, es originaria de este municipio y de esta ciudad de Huamantla. Y por eso, precisamente, si me permite, Héctor, el Museo Nacional del Títere, Munati, se creó precisamente aquí en Huamantla para honrar la memoria de esos magníficos artistas que eran los Rosete Aranda. Así es. Y no sé qué pase, no tengo idea, no me explico el por qué. Nos han hecho un poquito a un lado. Tal vez, pese o tenga que ver, como muchas veces dicen, que a la cabeza de un gobierno estatal esté un partido y a la cabeza de un gobierno municipal esté otro. O, a la falta de interés de la autoridad municipal por defender lo nuestro. Y, y algo que me causa todavía más tristeza es que al frente de este museo esté un descendiente directo de la familia Rosete Aranda. Él es el director. Digo, creo que podría exigir y yo estoy seguro que no es mi voz, es la voz de mucha gente interesada en fomentar el títere porque tenemos nuestros niños y de repente que un niño te diga, es que ese es de sombra, es que ese es de hilos, es que ese es chino porque lo conoció en el museo y se ha dejado de dar, se ha dejado de hacer programas que en función de la vivencia colaboran para la cultura de un pueblo. Bueno, no vamos muy lejos, Héctor, tengo entendido que uno de los talleres del Museo Nacional del Títere ya no está en Guamantla. No, se lo llevaron aquí mismo en Tlaxcala pero al vecino municipio de Santana, Chautempan. ¿Por qué? No sé. ¿Qué tal si nos traemos el mole rojo de allá para acá? Medidas políticas probablemente, al final de cuentas lo que sí es un hecho es que hemos ido perdiendo muchos elementos de nuestra cultura de Guamantla y bueno, pues poco a poco también podemos decir que este ha sido un saqueo a la cultura popular guamantleca con esto que tú dices literal migajas que nos dejan de un festival internacional del Títere y que hoy pues solamente, de hecho, creo que por la programación de las actividades ya nos dejan así como que una colita, ¿verdad? Una obra o dos. Entonces, realmente y definitivamente tenemos que entender que a veces es no nada más cuestión de las autoridades locales o estatales sino también de nosotros como ciudadanos.